¡Giones y banderines, brindan con honores a nuestros muertos! Casi alguno genera le preguntaba, con dolor y dureza le contestaba. Soy un hombre a quien la suerte pidió contar padeciera. Soy un novio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, contarle a la compañera. Cuanto más duro era el fuego y la pelea más fiera, defendiendo a su bandera. El legionario avanzó y sin temer al empuje del enemigo exaltado. Supo morir como un bravo y la enseña rescato. Y a entregar con su sangre la tierra ardiente, murmuró el legionario con voz doliente. Soy un hombre a quien la suerte pidió contar padeciera. Soy un novio de la muerte, que va a unirse en lazo fuerte, contarle a la compañera. Cuando al fin le recogieron, entre su pecho encontraron una carta y un retrato de una divina mujer. Y aquella carta decía, que algún día Dios me llama, para mí un puesto reclama, que a buscarte pronto iré. Y en el último beso que le enviaba, su postre despedida le consagraba. Por ir a tu lado a verte, mi más leal compañera. ¡Viva! 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 ¡Gracias!